y bienvenidos amigos al noticiero amigos y amigas gracias por la compañía estamos nuevamente en las redes sociales para compartir con ustedes las informaciones que por supuesto se generan en esta pequeña y hermosa población de San Joaquín de Aguas Dulce estamos en este miércoles veintidós de abril para compartir las informaciones reunión de autoridades sobre la sala de aislamiento ¿No? Hoy en horas de la mañana ya fue confirmada la sala de aislamiento que se está trabajando vía municipio con todas las autoridades y se ha decidido que el coliseo nuevo de esta población será el escenario que ha sido readecuado designado para que las personas que lleguen hijos de Joaquiniano Joaquinianos que están varados en otras poblaciones y quieren retornar a esta población tienen que cumplir todos los protocolos de salud previamente y deben permanecer durante catorce días entre catorce a veintiún días en esta sala de aislamiento que se está preparando en el coliseo nuevo de nuestra población Hoy en horas de la mañana las autoridades del municipio de San Joaquín se reunieron en los predios de la terminal de buses con la única finalidad de decidir finalmente cuál sería el centro de aislamiento para acondicionarlo para que las personas que ingresan a nuestra población puedan mantenerse en cuarentena por el lapso de catorce a veintiún días de acuerdo a las recomendaciones que hace la OPS y por supuesto el personal de salud. Esta reunión contó con la presencia de las autoridades policiales, militares, políticas de nuestro municipio y por supuesto dirigentes cívicos. Finalmente se optó por que el coliseo nuevo de esta población de San Joaquín sea el escenario para tener que mantener a las personas que ingresen a nuestra población en cuarentena de acuerdo a la información. Por otra parte la terminal terrestre servirá también para el descarguillo de todas las cargas que ingresan hasta nuestro municipio. Allí también se está acondicionando un lugar para que los choferes queden en cuarentena. Otra información que queremos compartir en este pequeño flash informativo gira en torno a el colocado de diferentes cámaras de desinfección en lugares estratégicos de nuestra población. Gracias a el esfuerzo del gobierno municipal en un trabajo coordinado con la red de salud Mamoré y por supuesto el hospital doctor Henry Cabella. Le mostramos. El gobierno municipal de San Joaquín en trabajo coordinado con personeros de la red de salud de la provincia Mamoré y del hospital Henry Cabella comenzó a trabajar con el colocado de las cámaras de desinfección que se han venido colocando en lugares estratégicos de nuestra población tales como los principales accesos. Esta que estamos observando por ejemplo corresponde a la salida de San Joaquín teniendo en cuenta que por este sector todos los días salen y entran bastantes personas como también algunos motorizados, especialmente gente que vive en las diferentes comunidades y estancias ganaderas que vienen a cobrar sus bonos y luego abastecerse con productos de la canasta básica familiar. Todos sin excepción alguna deben de pasar por la cámara hasta incluso los uniformados que están permanentemente cerca a las personas. y 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 ¡Suscríbete al canal! Otra de estas cámaras está colocada en el único banco que funciona en el municipio, se trata del Banco Unión, donde desde tempranas horas de la mañana llega gran cantidad de personas a realizar sus cobros de los diferentes bonos asignados por el gobierno central, entre otros movimientos económicos, como podemos apreciar en las imágenes siempre resguardando las recomendaciones de la distancia social entre personas y la desinfección que se realiza al ingreso a esta entidad financiera. Finalmente corremos estas imágenes que corresponden al principal ingreso a nuestra población, toda vez que por este sector ingresan motorizados provenientes de la ciudad de Trinidad, algunos en tránsito rumbo a otras poblaciones del departamento, o en su defecto trayendo productos de la cesta básica familiar hasta nuestro municipio, los mismos que también deben de cumplir con todo el protocolo de salud. Otra información, hoy en horas de la tarde, personal del gobierno municipal ha trabajado en el Coliseo Nuevo, en la readecuación, el lavado, la limpieza correspondiente, donde va a funcionar este predio, este escenario deportivo como sala de aislamiento. Conversamos con Juan Ramón Chipana Choque, quien ha sido designado para hacer la limpieza correspondiente. Nos comentaba de que hay bastantes colchonetas, hay algunas camas que también están ya apostadas en este centro deportivo que cuenta con bastantes cuartos, bastantes lugares, donde la población o la gente que va a llegar va a tener ciertas comodidades. Buenas tardes, Amir, un saludo a toda la población. Evidentemente, tras la reunión de esta mañana, en la cual se acordó que se va a hacer, se va a hacer el centro de aislamiento aquí en el Coliseo Nuevo, por instrucciones de nuestro alcalde, se está realizando la limpieza y lavado de aquí del Coliseo para tenerlo listo para que lleguen las personas que puedan venir de otros municipios. Entonces, lo que está haciendo, lo que está disponiendo el alcalde municipal es que este Coliseo quede en condiciones para recibir a toda esa gente. Bueno, ¿desde qué hora se está procediendo con el lavado correspondiente? Está ya hace desde las 2, 2, 2 y media de la tarde, se ha realizado aquí el lavado. Como vos estás viendo, están aquí los de ASEU Urbano, están la gente que tenemos de Zambaya, están traído agua para aquí hacer la limpieza y el lavado correspondiente dentro de lo que es el Coliseo Nuevo, para tener limpio y esperar a toda esa gente que pueda llegar a nuestro pueblo. Bueno, este Coliseo, si bien no es igual que un hogar, pero por lo menos hemos visto que hay bastantes cuartos, es bastante grande, amplio, cuenta con camas también para que las personas puedan pasarla bien por lo menos en estos 14 días de cuarentena. Sí, se ha visto conveniente de las autoridades por el tema que aquí incluso se puede habilitar hasta la misma cancha de futsal que tenemos acá afuera, se puede habilitar, es un lugar amplio y lo que más ven, miramos también que es algo ventilado porque está descubierto la parte lateral, entonces tenemos para que la gente pueda estar tranquilo y descansar aquí tranquilamente. El tema de las camas, esto ya se ha visto, sabemos que hay colchonetas, hay camas también acá en el Coliseo. Tenemos colchones en el municipio, más de 100 colchones que tenemos, aquí hay unas camas, creo que tenemos unos 20, 30 camas que se van a hacer la limpieza correspondiente y se le van a habilitar esas camas. ¿Todavía no se conoce de alguna comitiva, de algunas personas que ya puedan empezar a llegar hasta este sector de cuarentena? Todavía no, todavía yo creo que a partir de mañana, como el decreto dice, dentro de las 72 horas le dan su permiso, su autorización, yo creo que después de ese término, yo creo que la gente ya empieza a llegar, las personas que han quedado barradas en los diferentes municipios de nuestro país. Por otra parte, como intendente municipal, vemos que el tema del transporte, de mercadería que traen los comerciantes, que también ya se le han asignado un lugar a la terminal para que ellos puedan ahí proceder con el descarguido. Sí, evidentemente también ha sido otro punto en el cual se ha tocado dentro de la reunión de autoridades, con la cual ya se ha establecido que camión o movilidad que llegue de Trinidad, o sea, que venga desde Santa Cruz, va a llegar hasta La Tranca, se va a proceder, que es el relevo correspondiente, ya se va a traer primeramente la movilidad a la terminal que tenemos nosotros en nuestro pueblo, ahí se va a hacer el relevo correspondiente del chofer, una vez fumigado, una vez hecho todos los protocolos sanitarios, para que esa movilidad quede libre, pues quede fumigado, y aquí el chofer que está en la población pueda ingresar o manejar en la movilidad para llegar al negocio que corresponde dentro de nuestra población. Y también, informarle que también dentro de lo que es la reunión de esta mañana, también se tocó el punto, nosotros como San Joaquín no hemos tenido, gracias a Dios, un problema de esta enfermedad del COVID-19, se está dando una flexibilización a pedido de los comerciantes y de la población también, una flexibilización de una hora más para que puedan realizar la compra. ¿Cuál es el motivo de esto? Porque hemos visto en todos los comercios que hace aglomeración de gente por la situación del horario, entonces se ha dado una flexibilización de una hora más para que esa gente no pueda estar aglomerándose en los diferentes negocios. Hemos visto algunos negocios, menciono uno, por ejemplo, de Wilberg, que ha tomado una decisión, ha puesto ya una tranca delante de su entrada, entonces la gente está ya afuera, ya no hay la misma aglomeración, ojalá los demás comerciantes también puedan hacer la misma situación, ya poner una regista, una entrada, porque hemos pedido también la colaboración del ejército que siempre nos está colaborando y son ellos que están al frente, también nos puedan colaborar en ese aspecto para que no haya aglomeración de la gente en los centros comerciales de nuestra población. Finalmente, le mostramos imágenes que giran en torno a lo que significó la desinfección de las diferentes arterias de nuestra población por parte del empresario ganadero y exalcalde de esta población, don Winston Rodríguez Ardaya. Aunque no fue de lo mejor, sin embargo, la intención valió la pena. Esperábamos que esta máquina pueda botar mayor proporción de agua para desinfectar nuestras arterias. Pero, reitero, la intención fue muy buena de parte de este hijo de este pueblo y exautoridad. Así es, bueno, es una contribución también y de la forma también de prevenirnos, de evitar que nos pueda atacar a la población el COVID-19. Y pues, en este caso, vamos a hacer la desinfección de todas las vías, las calles de la población de San Joaquín. ¿Por única vez será esta capital? Bueno, esta es una contribución nuestra. Vamos a empezar hoy por lo del cuartel y esperamos que en el transcurso de toda la noche, esperamos la colaboración de la población, de que nos dejen impedir las vías, las arterias, para que podamos hacer la desinfección en todo lo que es las calles de la población, como decía. ¿Cuántos litros, cuál es la capacidad que tiene la bomba? La bomba tiene una capacidad de 400 litros, es la que tenemos allá al fondo. Estamos cargando ahora con agua y ya le hemos metido el desinfectante. Y pues vamos a hacer los cálculos de acuerdo a lo que veamos, más bien que no tenemos viento ahora, para que podamos abarcar y hacer la desinfección total de la población. ¿Alguna recomendación para la ciudadanía guaquiniana, teniendo en cuenta una ex-autoridad de San Joaquín, pues para dirigirse a toda la ciudadanía guaquiniana? ¿Algún consejo, alguna...? La recomendación que tomemos la prevención, como lo están publicando en todos los medios, como lo publican ustedes también, tener conciencia, ya hemos visto, pensábamos, que no nos iba a atacar a los venianos, que éramos fuertes, que éramos resistentes, pero ya tenemos dos casos. Esto no es broma, es algo que está sucediendo en todo el mundo, ya hemos visto países poderosos, con mucho dinero, con mucho avance tecnológico, medicinal, pues que han sido afectados. Evitemos nosotros, por el bien de todos nosotros, de que esto pueda expandirse en la población y en el vene. Con esta información le ponemos punto final a este flash informativo a través del noticiero. Como siempre, en las imágenes de Leslie Flores, les acompañó Amado Amir Montejo Atipobo, gracias por la compañía. Continúe, en cualquier momento estaremos invadiendo nuevamente la tranquilidad de su hogar, para tenerles siempre informado de todo lo que acontece en esta hermosa población. Gracias. 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 Gracias.